Noticia de último momento, ¿eh? Murió el bebé que había nacido hace pocas horas, producto de una violación sobre esa pequeña de 12 años en Jujuy. La noticia acaba de trascender. Sale desde el hospital materno infantil en Jujuy, donde este chiquito tenía apenas 4 días. Iba a ser dado en adopción. Se había generado una gran polémica en torno a por qué nació este bebé que fue producto, repito, de la violación de una adolescente de 12 años. Su vecino, de más de 50, que está detenido, había sido el violador. La nena había quedado embarazada. Había pedido, ella y su mamá, no tener el bebé. Por eso hay una gran polémica en torno a eso. El embarazo siguió adelante y hace pocos días dio a luz a una beba, se iba a llamar Esperanza, dijeron, allí en el hospital. Y la información que acaba de trascender esta noche es que el bebé ha muerto. El gobierno de la provincia de Jujuy había confirmado que se iba a hacer la cesárea, repito, a una nena de 12 años que había sido violada y que había reclamado no tener el bebé. Finalmente se había convertido igual en madre, aunque el bebé, habían dicho las autoridades, iba a ser dado en adopción. Fue un caso de comienzo de 2019 que ha conmovido, ha conmocionado.